La democracia le ganó a la violencia. Milley, Javier Milley, cada día gana más terreno en la sociedad argentina. Ya voy a empezar a hablar bien de Milley, viste que yo te digo... Ey, pará, déjame que lo desarrolle y después sacas tus conclusiones. Como te decía, Milley cada día gana más terreno en la sociedad. Milley se alimenta de sus detractores. Milley, como un Pac-Man, va comiendo de los violentos y de los antidemocráticos. Con cada piedra que tiraron ayer, con cada baldosa rota, con cada auto que prendieron fuego, con cada trabajador que lloraba frente a las cámaras de televisión porque los manifestantes, supuestas palomitas blancas, les habían quemado sus motos o los habían golpeado. Sin razón alguna. Con cada acto de autoritarismo del quillerismo y la izquierda, Milley va creciendo. Y ¿saben qué? No lo pueden parar. Porque son sus enemigos quienes alimentan... Y yo tengo una noticia de último momento para darles. Que quizás muchos no lo sepan, pero... Javier Milley no es Mauricio Macri. Y lo voy a tratar de decir en un latín básico para que muchos lo entiendan. Javier Milley se pasa por el quinto centro del orto, los gritos, las operaciones de prensa, la violencia de la izquierda, las pancartas, todo eso Milley se lo pasa por el orto. Porque eso a Milley no lo asusta, al contrario, le divierte, lo agiganta. Y la ecuación es simple. Cada vez que la sociedad argentina ve a grupos de izquierda y quilleristas violentos, la gente piensa y lo dice, porque ya no se quedan callados, lo dicen... No lo están dejando gobernar, loco. A mí Milley, la verdad, no me gusta, pero a los otros los aborrezco. Mirá, yo no lo voté a este tipo, ni sé lo que va a ser, pero no lo están dejando gobernar. ¿Y qué querés que te diga si todavía no gobernó? Si le están poniendo panos en la rueda. El sector político argentino, un gran sector de él, fue tan idiota y egoísta, como siempre, que terminaron perdiendo. Y ayer Milley lo demostró. Le devoraron la ley base seis putos meses. Y en esos seis putos meses, Milley pudo demostrar cómo la izquierda y el kirchnerismo y parte del radicalismo no dejan gobernar. Milley pudo usarse como ejemplo de la historia argentina. Lo que me están haciendo a mí, ya se lo hicieron a De la Rúa y se lo intentaron hacer a Macri. La casta le dio seis meses extras a Javier Milley. Seis meses donde el gobierno estuvo frenado, estuvo parado. Si la ley bases se hubiese aprobado en enero o a mitad de febrero, otra sería la historia para Javier Milley, para bien o para mal. Pero la casta enseguecida por sus ambiciones y odios, pudo más. Entonces Milley, ¿qué hizo? Se quedó quieto esperando. ¿Quieren destrozar la ley bases? Háganlo. Háganla mierda. ¿Quieren estirar esto? Siganlo estirando. Yo le voy a decir a la gente, no me están aprobando la ley bases. Mirá lo que está haciendo el ustó. Mirá lo que está haciendo aquel. Mirá lo que está haciendo el otro. Y la víctima fue Milley. No fue el ustó, no fueron las madres de Plaza de Valle. Fue Javier Milley. Un gran sector político no entienden, o mejor dicho, no lo quieren entender, que la mayoría de la sociedad argentina quieren que lo dejen gobernar, para bien o para mal. A la gente en su mayoría no le importa ya nada. ¿Saben por qué no le importa más nada a la mayoría de la sociedad argentina? Mirá cómo estuvimos con Alberto. Mirá hasta dónde llegamos. ¿Qué no importa? Si yo no tengo trabajo desde noviembre. Si yo estoy hecho mierda hace cuatro años. Si yo hace cinco años estoy dudando si me voy o me quedo del país. En cuanto tengo la oportunidad voy a la mierda. Y esos comentarios se repiten arriba de los taxis, arriba de los colectivos, en las reuniones entre amigos, entre familiares. ¿Peor que esto? ¿Qué puede haber peor que esto? Me quedo con mi ley. A la mayoría de la sociedad argentina no le interesa lo que diga Solano, lo que diga Nicolás Belcaño. No le importa que la hija de Moró se haga la víctima tirada entre los gases lacrimógenos y otros pelotudos y diputados digan, ¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡No puedo respirar! ¡Represión! ¡Represión! La gente besa en la televisión, en las redes y se caiga de risa. A la mayoría de los jóvenes les chupa un huevo las acabadas y bolcheviques viejas de Plaza de Mayo. No les interesa la opinión del Ufto a la mayoría de los argentinos. A la mayoría de los jóvenes les chupa un huevo que la policía les tire gas a cuatro zurdos pelotudos que están rompiendo una plaza. Es más, la mayoría, vení, te lo voy a decir porque parece que no lo entendés, lo disfruta. Se le cae la baba cada vez que ve a la policía enfrentándose con la izquierda y el progresismo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la mayoría se hartó de las actuaciones, de la victimización. ¿Y saben qué quiere la mayoría? ¡Represión! ¡Represión! ¡Quieren sangre! No, pará, flaco, te estás yendo a la mierda, ¿no? No podés decir eso. Sí. Sí, la gente no lo dice pero lo piensa la mayoría. Quieren ver a la izquierda, al Ufto, a gran parte de los kirchneristas, del peronismo, aplastados por una tanqueta. Quieren ver las calles baleadas de sangre. No, flaco, vos te estás yendo a la mierda, vos no, vos sos un comunicador, no podés decir eso. Vos no podés decir que la sociedad perdió la empatía. No, la sociedad no perdió la empatía, ni el humanismo. Para nada. Para nada. La sociedad simplemente se hinchó las pelotas. Y la izquierda, aparte del radicalismo y el kirchnerismo, jugó tanto al límite, tanto al límite con la psiqui de los argentinos, que en un momento esa psiquis hizo... Y algo se rompió. Y se rompió para siempre. Y la mayoría de la sociedad los quiere exterminados, sin cargos públicos. Porque la mayoría de la sociedad se está dando cuenta que los que ayer lloraban haciéndose las víctimas, en realidad son lobos vestidos de pequeñas ovejitas. Todo esto está creando un caldo de cultivo democrático para que una nueva derecha argentina florezca. Y yo les mando un mensaje a varios que están del otro lado, diciendo, la ultraderecha, cada vez que dicen la ultraderecha, la gente pide más ultraderecha. Y no quiero la derecha moderada. Cada vez que ustedes juegan con ese monstruo, vean en Europa, vean en Europa la última fotografía de las elecciones. No se asusten si el año que viene ven una Cámara de Diputados y de Senadores más de derecha. Pero no con diputados como los que están hoy, porque, seamos sinceros, la Libertad Avanza tuvo que armar listas de relleno con un montón de gente que es impresentable. Pero ¿qué pasa si el año que viene tenés una Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación Argentina y tenés concejales y tenés diputados provinciales con una derecha formada, coherente y fuerte que no les tiemble el brazo? Que no les tiemble ir hacia adelante. Ahora, recién ahora, Javier Milei va a poder demostrar si es bueno o malo como presidente. Recién ahora, en junio, recién ahora Milei comenzará a gobernar la Argentina. ¡Suscríbete al canal!